El patito feo La noche terminaba. Aparecían los primeros rayos de luz en el horizonte. Las luciérnagas y palomitas apagaban sus lucecitas, disponiéndose a dormir. Y el señor búho regresaba de su paseo nocturno. Sus grandes ojos amarillos mostraban sueño y lentamente se posó en la rama de un viejo árbol mientras decía ¡Búho! ¡Búho! Se acabó la noche. Ha llegado la hora de dormir. El señor búho, caminando lentamente sobre la rama, hundió el pico entre el plumaje y tapándose la cabeza con el ala, quedó profundamente dormido. De pronto, en la granja, que estaba muy cerca del bosque, se escuchó el vibrante canto del señor gallo. ¡Espléndido día! ¿Pero qué es esto? ¡Nadie escuchó mi canto! Todos los araganes de la granja duermen a pata suelta. Cantaré con más fuerza. ¡Arriba, flojos! El canto llenó de vida la mañana. Todos los animalitos de la granja formaban la sinfonía del campo. ¡Meh! Pero había un animalito de la granja que no estaba contento. Era el señor pato. Veía de reojo a su esposa, la señora pato, sentada en su nido. Por fin el señor pato se detuvo ante su afligida esposa y preguntó. ¿Aún no rompen el cascarón nuestros hijos? No, pero ten calma. Nuestros patitos golpean el cascarón. ¿Escuchas? ¿Lo oyes? Ay, la impaciencia me mata. Mira qué ojenas tengo. Hasta mis plumas tiemblan por la impaciencia. Bueno, esperemos. Y el señor pato volvió a caminar de un lado a otro y así pasaron las horas. De pronto, la señora pata exclamó. Ya, ya rompen el cascarón nuestros hijos. Un cascarón se abrió y saltó un gracioso patito de plumas suaves como la seda, de piquito color de rosa, de patitas amarillas. Miró a sus papás y dijo. Y en el acto tembló otro huevo hasta partirse y apareció otro patito. Los cuatro patitos meneando sus colitas se acercaron hasta la señora pato buscando el calor de sus alas. Y la madre estaba feliz. El señor pato henchido de orgullo. Pero entonces se dieron cuenta que aún quedaba un huevo sin romperse. Era más grande que los otros y manchado por pequeñas pintitas. Eh, mira, aún queda ese huevo sin romperse y, y, y está pinto. Y es más grande. Va a romperse ya. ¡Qué ronco! ¡Qué desafinado, eh! ¡Y mira! ¡Es negro! ¡Y qué grande y gordo! ¿Y qué patotas? Este no es un patito, es un patote. ¿Y qué vamos a hacer con este hijo tan feo? Será una vergüenza llevarlo con nosotros. Las gallinas chismosas se encargarán de hacer público que tenemos un hijo tan feo como un gusano. ¡Ay, pato feo! El pobre patito, sin comprender los regaños de sus padres, los miraba asustado, temblando de miedo. ¡Ay, ay, 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 y los demás patitos, alegres y saltarines como frijolitos, dijeron a su madre, queremos ir a nadar, a conocer el estanque. ¡Corre, saltar y nadar! Sí, sí, hijitos, ahora les llevaré el estanque, les enseñaré a nadar y a cantar. Cue, 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 cue. Yo también quiero ir. Cue, 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 llegaron hasta el estanque. La señora pato con gran elegancia se metió al agua y en el acto sus hijos la imitaron. Ya vénganse mis patitos y aprendan a nadar. Primero clavan el pico, la cola sale pa' atrás, cue, la cola sale pa' atrás, cue, 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 la cola sale pa' atrás, cue, cue, si juntan bien las alitas y el cuello estiran así, moviendo las dos patitas se vienen atrás de mí. Nos vamos atrás de ti, cue, cue, nos vamos atrás de ti, cue, cue, también el patito feo con gran alegría pegó el brinco y se dio tal panzazo que cubrió de agua a la señora pata y a sus hermanitos. Soy el patito feo, cua, 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 a mí nadie me quiere, cua, 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 si me colameneo, cua, 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 ay, se enoja mi mamá, ay, se enoja mi mamá, cua. Una lágrima resbaló por su piquito. El patito feo se sintió muy triste y al escuchar que sus hermanitos jugaban y nadaban alegres, nadó deprisa hasta alcanzarlos. Todos jugaban y cantaban con la señora pata, pero a él nadie le hacía caso. Cue, 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 cue. Pasaron las horas y el patito feo sintió hambre. Estaba tan lejos de su mamá y tenía que buscar comida él mismo. Se sentía tan solito. Y llegó la noche. El patito feo, lleno de miedo, corrió y corrió por el bosque. Tropezaba y caía sintiendo que mil ojos lo seguían. Por fin, temblando de frío y agotado por la carrera, llegó hasta una casita, a donde una vieja, con la cabeza muy blanca, platicaba con su gato negro. ¿Has oído, Missy Fush? ¿Meow? ¿Meow? ¿Sí? ¿Alguien llama a la puerta? ¿Meow? ¿Quién puede ser? Abre la puerta, Missy Fush. ¡Meow! ¡Meow! ¿Y con el sueño que tengo? ¡Meow! ¡Ojalá sea un ratón sabroso bocado! ¡Meow! 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 Buenas noches, señor gato. ¡Meow! 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 Tan feo como un gusano. ¡Fuera de aquí! ¡Meow! Si está muy feo. No importa. Esta noche pasará con nosotros y dormirá contigo. ¡Meow! ¿En mi cama? ¡Meow! ¡No! ¡No! ¡Eso nunca! ¡Meow! ¡Quieto, Missy Fuss! ¡No lo arañes! Anda, Pachito Feo. Dormirás con Missy Fuss. Gracias, señora. Y tengo mucho sueño. Iré a dormir. Buenas noches, Missy Fuss. Y cuida que no pase frío nuestro pequeño amiguito. ¡Meow! Anda. Acuéstate en ese rincón de mi cama. ¡Meow! 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 Esta noche voy a tener pesadillas. ¡Meow! ¡Meow! Y cuando tengo pesadillas, pateo y muerdo. ¡Meow! ¡Meow! Y como tú te atrevas a roncar, te arranco las plumas. ¡Meow! 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 ¡A callar y a dormir! ¡Meow! 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 Y así el patito feo pasó la noche junto al gato, temblando de frío en el rincón de la cama. Al día siguiente, muy temprano, la viejecita apareció llevando en sus manos un plato de leche y un pedacito de pan. ¡Meow! Aquí está tu desayuno, misifús. ¡Meow! 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 Con el hambre que tengo, ¡meow! Y tú también comerás, patito feo. Mira, aquí tienes un pedacito de pan. ¡Jejeje! Gracias, señora. ¡Weh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora regreso, ¿eh? Ahora regreso. ¡Meow! ¡Meow! ¡Listo! Me acabé mi leche de un sorbo. ¡Meow! ¡Tengo hambre! ¡Dame ese pan! ¡Meow! ¡Señor gato! ¡Señor gato! ¡Se ha comido mi pancito! Se lo diría la señora. ¡Mua! 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 Cuando te atrevas a hacerlo, te como a ti también. ¡Mua! Y lo mejor que puedes hacer es irte de esta casa. ¡Meow! No me gustan los intrusos y menos patos feos como tú. ¡Mua! Anda o te arranco las plumas. ¡Mua! 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 No, 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 señor gato. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. ¡Mua! 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 Lágrimas. Pero de pronto escuchó voces y se ocultó detrás de una piedra y descubrió al pícaro cuervo y a su amigo el gavilán que hacían planes. Ha llegado la hora, gavilán. Sí. Sí. Iremos hasta la granja robar gallinas y pollitos. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! Será un banquete. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, gavilán! ¡Será una gran comida! ¡Vamos a la granja! ¡Ja, ja, ja, ja! El patito feo había escuchado aquella conversación. El cuervo y el gavilán iban a robar pollitos a la granja para comérselos. ¡Mua! 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 Tengo que avisarle al señor perro de la granja. Tengo que llegar a ella antes de que el cuervo y el gavilán lleguen a correr, a correr. ¡Mua! ¡Mua! Y el patito corrió pero tan a prisa como sus patitas lo podían llevar. No le importaba nada más que llegar a tiempo para impedir que el cuervo y el gavilán cometieran sus fechorías. Cansado y apenas pudiendo hablar, le dijo al perro. ¡Cua! 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 ¡Señor perro! ¡Señor perro! ¿Qué quieres conmigo, pato feo? Pronto, pronto, el gavilán y el cuervo van hacia los gallineros para robar a los pollitos. ¡Aaah! ¡Cua! ¡Tienen que impedirlo! ¿Qué cosa? ¡Yo les daré su merecido! El perro corrió hasta los gallineros en el preciso momento en que el cuervo y el gavilán trataban de comerse a los pollitos. ¡Agárranos! ¡No nos dejes escapar, cuervo! ¡Ya tengo uno! ¡Y me lo voy a comer, eh! ¡El perro! ¡A correr! ¡Ahora pagarán sus robos! Y el perro se comió de un solo bocado a los pícaros ladrones. Y todos los animalitos de la granja proclamaron héroe al patito feo. ¡Ay, el patito feo es un héroe! ¿Será mi hijo? ¡No! El patito feo es muy bueno y será mi hijo consentido ¡No! El patito feo será mi hijo Cantará conmigo todas las mañanas Un momento, el patito feo es mi hijo ¿Cómo es decirle blanco a su hijo? ¿No? ¿Usted es mi mamá? Sí, sí, mi hijito El destino quiso que nacieras en el nido de la señora Pato Pero en realidad eres mi hijo Pero si usted es linda Yo soy muy feo Cuando crezcas serás el más hermoso cisne Tu plumaje negro indica que serás el rey Todos los cisnes del lago te respetarán Anda, hijo, ven a mi lado Juntos iremos hasta el lago Sí, mamá, sí, mamá Vamos, vamos a nadar Y cuentan que al pasar del tiempo El patito feo fue el más hermoso cisne negro de la laguna Quip, 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 quip Gracias por ver el video.